¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy FranWayNo y estamos de nuevo con EnakaSorote Y vamos a ver porque me habéis comentado un par de cosillas, ¿vale? Aparte de que hoy le haremos el ritual Me habéis dicho que en la Jogopedia se puede dar galletitas Y aquí está, es verdad, Spec de Arma, ¿vale? No sé, Spec de Arma, lo que será exactamente Me habéis comentado que era algo interesante Por cierto, ¿qué tenemos por aquí? De la Jogopedia tenemos por aquí para hacer el ritual justito ¿Vale? Por lo que estoy viendo tenemos para hacer el ritual justito Vamos a ver cañicias o lo que sea a todos Eh... N... No Lo que quiero hacer es el maldito ritual Vale, esto es para que puedan crecer Esto es para que puedan crecer Vamos a recogerlo Lo vamos a poner aquí Vale, voy a intentar hacer el ritual con los cinco Ajolotes, ¿vale? No sé si importará que esté en un lado o en otro Si sea más grande o no Este tiene el amor al máximo, así que espero que me lo den bastante bien Aquí creo que había otro, si no me equivoco Con también el cariño al máximo, ¿eh? Atentos, chicos, porque vamos a hacer esto Y espero que salga bien No sé si tiene que estar al máximo o no Pero me llevo a todos los que están más o menos los más altos Más o menos, ¿vale? Es más, ¿qué pasa si pongo seis? ¿Pasará algo? Simplemente por la curiosidad Me habéis dicho cinco, pero si pongo seis Vale, absorber A ver Yo he esperado un ritual auténticamente épico, ¿eh? No es broma, chicos No es broma Yo he esperado un auténtico ritual épico, ¿eh? Ah, que todavía podemos seguir sacando más A lo mejor es porque he puesto He puesto Seis en vez de cinco Lo tendréis que colocar en esas posiciones, chicos No sé qué ha pasado, ¿eh? Eso lo tenéis que aumentar vosotros Porque, la verdad, yo pensaba que iba a hacer algo En plan exploroso Iba a reventar todo lo que fuera Pero ya veo que no A ver esto por aquí La verdad es que no me acuerdo cuál era el que estaba en cuál lado Pero bueno, da igual, ¿no? Lo dejo por aquí y se escapan Pues bueno, que les zurzan, sinceramente Hemos recogido bastante amor, ¿vale? Lo que no entiendo es Yo esperaba algo más épico, ¿vale? La holopedia, ¿vale? Tenemos esto Si ponemos R ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Mira! Mira, mira, mira Si le vamos a la R Tenemos 16 galletitas Dice Especialización de arma Elige unas características para tu ajolote Aumenta el daño con las pistolas un 10% Y hace Y las hace más comunes Eso es interesante Dice Aumenta el daño con rifles de asalto Con un 10% Y las hace más comunes Dice Aumenta el daño de ametrallitas Un 10% Y las hace más comunes También tenemos la de francotiradores También tenemos las escopetas Que las escopetas son horribles aquí Las armas cuerpo a cuerpo Sí que es verdad que hacen daño Armas explosivas Las explosivas iniciales Las he probado, ¿eh? Y las armas láser Vamos a ver A mí me gustan muchísimo las pistolas Y voy a probar a esta, ¿vale? Vamos a aceptarla No sé si ahora Donde se ve Aquí está, ¿veis? Pistolero aumenta ¡Oh! De acuerdo, ¿vale? Y los aperitivos Y esto es para reabrajar Los objetos de los cofres Una vez por bioma Los objetos de los cofres Eso hay que verlo, ¿eh? Cómo se hace Porque todavía no tengo ni idea Tenemos por aquí Algo Porque en verdad Hemos conseguido corazones Y tenemos 11 Dice Suertudo Aumenta un 2% De las armas caídas Eso podría estar muy bien, ¿eh? Aguas sanadoras Como el té Letalidad Aumenta El 20% de daño ¡Ostras tú! Eso es muy bueno Aumenta el área de recogida Que son los de menos Un 3% Mira, voy a subirme al máximo Esto primero Y voy a ahorrar un poquito más Para tener el 2% De las armas En la raíz, ¿vale? Que es lo que me interesa a mí Por aquí tengo 4 Que no sé si tendrá Este algo para mí Que bueno, en el último episodio Creo que escogimos ceremonia Y tuvimos nuevas armas También por aquí Pero bueno, hay que ir mejorando, ¿eh? Tenemos el Latch El Latch es muy buena Por lo que me habéis dicho también Y uff Cuando la desbloquea Será increíble Así que bueno Vamos ya con la dungeon Hemos hecho el ritual Que yo esperaba que fuera algo mejor Vamos a ver si en la próxima Me dejáis algún consejito A lo mejor lo he hecho mal, ¿eh? Que lo puedo hacer hecho mal Que no digo yo que no Pero bueno Hay que mejorarlo, ¿vale? Perfecto A ver si conseguimos Que vayamos más lejos Podemos hacer reroll Pero ni siquiera sé Cómo se hace el reroll De los De los cofrecitos, ¿eh? Vale, empezamos con un arma Cuerpo a cuerpo Menos mal que iban a salir Más pistolas, ¿eh? Vale, mejoras Mejoras, mejoras Vámonos a por mejoras Sí o sí, ¿eh? Me da igual el resto Las mejoras son lo importante aquí, ¿eh? Las armas cuerpo a cuerpo Creo que ese hacha Va a estar mucho más chetada Que el resto, ¿eh? Cuidado ahí Uy Patito, ven Patito, Lucas Vale, con esto Tenemos cofre Vamos a ver qué mejoran nos dan Tenemos Si todo se hace nadie Sufre daño Velocidad Y os tengo un escudo Un escudo Vale, me quedo con el escudo No sé si el escudo es para siempre Supongo que no, ¿no? Pero bueno Siempre me opino bien tener un escudo ¿Qué más tenemos por ahí? Nada, nada Oye, y esto aquí, chicos Por favor Ahí debería haber algo Vale, me obligan a ir a la zona secreta Sí o sí No entiendo por qué Y la verdad es que las mejoras Que me han salido Me han salido una Q3 de mejoras Sinceramente Podría haber salido algo mejor Vamos a preocuparnos De los que nos pueden disparar Que son los preocupantes Perfecto El patito la verdad es que me da igual Ven aquí, guapetona La oruguita muertita Perfecto Y galletita para nosotros Para poder hacer clases Para cada ajolote Ok Vamos por aquí Chicos Vámonos a tope Para detrás Caimán, ¿eh? Los caimanes hay que tener cuidado Porque saltan Y no te dan ni cuenta Y parece que los tienes bien controlados Que es cuando la cosa Se va de madre Vale, perfecto Cuidado ahí Solo me interesa pillar esto Por si acaso ¿Veis? Me iban a hacer un lío, ¿eh? Entre los dos Esta sala de momento Parece como muy sencilla Por lo menos Esta sensación me da bien Vale, no sé cuántas ranas Me habré criado ya Pero por favor No tantas Pillamos la carnecita extra Perfecto Y tenemos té o armas Vamos a ir a por armas Porque evidentemente El té no nos hace falta Vamos a tope de vida Incluso tenemos más vida De la que yo creo que deberíamos tener Ahora mismo, ¿eh? Cuidado No sé cómo me ha explotado eso Pero me he quedado sin el cudo Y eso sí que me cabrea, ¿eh? Eso me pasa por hablar Vale, tranquilos Bueno, 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 bueno Me salen ya otros estos, ¿eh? Cuidado Vale, podemos recopilar un ajolote Por ahí, por lo que veo Si queremos Vamos a verlo Pistola Que va, me voy a ir a por la Me voy a poner una pistola nueva, ¿eh? Creo yo Pa, pa, pan No puede ser Espérate Que me ha golpeado La maldita rana, espérate Disparas o qué? Ahí está, terminado Cuidado con la rana, ¿eh? La rana Ostras, tú Estos tres me van a hacer gracia, ¿eh? Me hubiera aguantado, ¿eh? La ranita, la ranita Hay que tener cuidado con la rana A distancia, ¿eh? Porque me has hecho el lío Vale, cofrecillo Bueno, una pistola Por fin La verdad es que merecíamos ya Una nueva arma Eh, creo que la tienda Vamos a... No, no, no tengo nada Para comprar en la tienda En verdad, no Es tontería entrar en la tienda Si no tengo nada que comprar Justo Lo sabía, ¿eh? Sabía yo que me iba a mover Y me iba a comer eso Mira este como viene por ahí, ¿eh? Vale El bebé cangrejo, ¿eh? Chicos, bebé cangrejo Ahora sí que me haría faltado el té Pero seguro que ahora no aparece Cuidado ahí Gracias Ah, que ahora le toca a vos Ahora que no me queda Vida Toca a vos Uf, me voy a quedar con la pistola Sé que parece que no Pero es que la pistola es muy buena La pistola para mí Aunque no sea la... La épica Es muy buena, ¿vale? Vale, pon pincel Allá que vamos, ¿eh? Vámonos No, uf Casi me hace el lío, ¿eh? Vale La pistola a lo mejor no ha sido la mejor idea, ¿eh? Ahora que lo pienso Aunque pueda darle 300 tiros ahí Y cárgame la vida a topísimo Cuidado con eso Vale No, puede ser Come, come, come Cuidado ahí He perdido una vida Tontamente comiendo Vamos a ver Dispáralo ahí Por favor Que no se me muere, chicos Que no se me muere Yo ahí disparando a media hora Y no me parece bien El tiempo que le dan De... De... Uf, era imposible Me he metido en la esquina Era imposible Vale Mal Regeneramos Mal, pero mal, mal, ¿eh? Mal, mal Vale Me han... He recibido, he recibido ¿Para qué nos vamos a engañar? He recibido Vamos otra vez a la aventura Porque, por favor ¿Qué acabamos de hacer ahora mismo? Espero que en esta dungeon Me salga mejor, ¿vale? En esta run Porque hemos perdido en la primera Y se nota que tengo que ir a recolectar A farmear, básicamente Más que otra cosa, ¿eh? Vale, por aquí tenemos vida extra Armas Y los otros Voy a ir a por la vida de primeros, ¿eh? Porque mi intención Es siempre llegar lo más lejos posible ¿Qué notáis por aquí? Hombre, ahora os habéis portado, ¿eh? Ahora se han portado y me han dado más O cositas mejores, al menos Uf Pensaba que me lo iba a cargar antes de que disparara Ah, mira, qué mala que es esta arma, ¿eh? Vale La vida me va a venir genial La verdad Porque la he liado Armas por aquí Y comida por allá Creo que me voy a quedar con la opción De la incógnita Que normalmente suele ser basura Pero bueno Me da la sensación de que esta arma Aunque dispare así de rápido Es malísima, ¿eh? Vale Bueno, galletitas No me quejo No me quejo Vale, habilidad ahí al fondo Vamos a por la habilidad de una, ¿eh? No me lo pienso, chicos La habilidad de una Seguro me viene genial Más que nada Vale Vale Muy rápido ha sido esta Tengo para rebajar Vale, ahora es cuando se rebaja, ¿no? Vale 10% te curas 3 de vida gracias a tu médico No, eso ahora mismo no me interesa Me interesa más el 10% No, he rebajado No Me he equivocado de botón Nada Nada La he liado La he liado Quería el 10% de daño Y la he liado Vale Ya sabemos cómo se rebaja, ¿no? Vale, vamos a pasar de esto Y vamos a ir a por el té Recobrejemos un poquito de vida Y la tenemos a otra vez Porque si no Vale Oye, ¿podemos pasar directamente para allá? Sí que podemos Perfectamente Veamos pis de ajoloto y fuera Que no puede ser que le cueste tanto a esto, ¿eh? Matarlo Por cierto, no sé qué nos toca, ¿eh? Por cierto Vale, vámonos Uf, me ha pillado Vale, tranquilos Vamos bien, ¿vale? Dentro de acá Vamos bien Vale ¿Qué tenemos por ahí? Nada Y ahí, ahí Vamos a ver qué hay en la tienda Simplemente por mirar Si tuviéramos suerte Y no saliera algo bueno Todos son 70, 50 ¿Verdad? Para el arma Así que me la podría comprar, ¿eh? Pero para qué te voy a engañar La verdad es que lo de re-roll en cofres Me viene bien Si tuviéramos algo más interesante que hacer Por cierto Pero como no lo tenemos Cuidado que me encierra, ¿eh? No me fastidies aquí, ¿no? Cuidado Cuidado Vale Come Que nunca sale Uf Que no me encerréis Qué manía, ¿eh? Y mirad que esta es la parte fácil, ¿eh? Bueno Bueno, pistola Aquí es lo otro Ah, pues nada Voy a llevar esto Voy a hacerlos al final Todos vegetarianos, ¿eh? Solo consigo este tipo de cosas Aquí Están muy jodidos Están muy jodidos, chicos Vale, daño ahora, ¿eh? Venga, grejo, ¿eh? Atentos Atentos Ahí No puede ser Me han encerrado Esta parte Es malísima, ¿eh? Podéis decir que tal Pero es que, de verdad Esta parte ha sido malísima Creo que me voy a llevar Esta vez la espada, ¿eh? ¿Por qué? Para quitarme Los cuchillazos que me peguen Aunque tenga que aguantar un poquito más Los cuchillazos me van a venir muy bien A la hora de parar golpes Y es que, de verdad Eso es así, ¿vale? No hay discusión posible ¿Vale? Pon un pincel Es fácil Si lo tratas bien ¿Vale? Así que vamos Bueno, fácil Si lo tratas bien Ya de primera Me está pegando tiros Por todas partes ¿Vale? Vamos a ir Lo mejor que se pueda, chicos Poco a poco En verdad Esta Me tendría que haber puesto Una pistola No es broma, ¿eh? Para hacer más daño Pero ¿qué queréis que os diga? La verdad es que La katana ahí me ha salvado Que lo sepáis Cuidado ahí Perfecto Me estoy comiendo todo Tranquilo, aguanta Aguanta, aguanta Va a sacar el cuchillo ahora Vale Y ahora tenemos que seguir con esto Sacamos cuchillo La baja para ti Wow Le acabo de quitar todo ¿Eh? Vale Vámonos Vale Me encanta Eso La verdad es que las armas Cuerpo a cuerpo Me dijiste Que las probaba Lógicamente Y es que es verdad Que es muy buena Vámonos Me está salvando Muchas veces la vida Vamos, vamos, vamos Destruimos al cane La verdad es que no ha sido complicado Con un poquito de ayuda Eso sí Me voy a llevar esto ahora Abrimos esto Oh, bueno Pues ya no Ya me llevo la pistolita Chavales Que la pistolita está Rotísima O quien fuera pistolita Ahora mismo Vale Esta vez he aprendido la lección Y no voy a Quitarle los pescaditos Voy a saludarlo ¡Eh! ¡Chis! Me paso el día pescando Para la ministra No voy a hacer nada Porque me quita los pescados Como luego Si yo alguna vez A su fase médica Que le quito los pescados Me cabreo, ¿eh? Vale Perfecto Perfecto Buen inicio, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esta arma? Por favor Ojalá pudiera llevar dos ¿Eh? No sé qué es esta arma Pero me la llevo, ¿eh? ¿Qué carajo? Creo que la compré La última vez Y la desbloqueé La última vez, ¿eh? Que no puedo No puedo, chicos Se me va, se me va Qué locura de arma Qué locura de arma, chicos Tengo que probarla Más en profundidad, ¿vale? Pero qué locura de arma, ¿vale? Creo que voy a ir A por comida No voy a ir a incógnita Que creo que va a ser Lo mejor Por cierto, ¿por qué hay una paloma aquí Y no me está disparando? Es lo único que me ha faltado, ¿vale? El único animal Que está ahí tranquilamente Solo espeteando Vale No sé cómo dispara esto Tiene pinta de ser buena arma, ¿eh? Cuando le pillas el truquito Madre mía, qué arma, ¿no? Los acaba de reventar A todos Vale Pensaba yo que me iban a dar otra cosa Que no fuera una galleta Pero bueno No hay niveles secretos por aquí Ni nada Solo encontrar el nivel 1, ¿eh? Por cierto Aprovechamos para comer Demasiadas luces, ¿eh? Buah, qué locura Me encanta, ¿eh? Que lo sepáis Esta arma me gusta bastante Simplemente farmeo Por lo que veo Lo que me dan Habilidad por ahí Así que vámonos a por la habilidad A tope, chicos Esta habilidad sí que me va a venir Muy, pero que muy bien Espérate que es que Lo malo de esto Es que no hay dispara recto Cuidado con el conejo explosivo ¿Y este? Vale Vale Vale, perfecto Vamos a ver Qué habilidad tenemos Para que Chili Aumenta tu daño Pero baja la precisión Vale Me la voy a quedar Chicos, no lo tengo claro ¿Me la quedo? No, mi precisión No podía ser peor Así que Mira Mira, ¿qué vamos a quedar este? Qué bueno, ¿eh? Ese sí que no me lo esperaba Vale, vamos a por un arma nueva Ya que nos hemos quedado sin arma Y tenemos pose enseguida O por lo menos Calculo que sea enseguida A ver, es que un 40% de daño Ya es muchísimo, ¿eh? Aunque dispare como el culo Ya es mucho mejor que nada Vamos a aprovechar Para hacer esto aquí Perfecto Cuidado ahí Necesitamos darle vueltas Al grande, ¿vale? Al de la escopeta ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el que más Me puede hacer daño Casi me da, ¿eh? Lo que pasa es que Salta en el momento justo Vale ¿Qué tienes para mi baby? ¿Una pistolita? Bueno, pistolita mejor que nada Podría ir a mirar habilidades Pero me voy a ir a ver Si consigo Uy, se ha quedado ahí Realizándose Voy a ver si consigo algo mejor Recordad Nosotros de cerca Somos quiles, ¿eh? De cerca Claro, está Otra vez nos volvemos a cerrar Aparte que me gusta, ¿eh? Tranquilo Perfecto Vale, nueva arma Vale Era evidente que nos tocaba Boss ahora, ¿eh? Uf El boss Espero que no se nos complique Mucho, chicos Vamos bien Pero Ya sabéis que el gatito Miau, miau No entiendo por qué Siempre viene Gente Super chetada, ¿eh? Bueno, pero yo creo Que lo aguantamos bien, ¿eh? No sabemos los patrones Este es un boss Muy sencillo Creo que este va a ser De los bosses Que menos muero, ¿eh? Con él, normalmente Estamos bajando bien la vida, ¿eh? Igualmente Míralo Vale Simplemente es un poquito Más de complicaciones Vale, tranquilo Vamos a tope En verdad Míralo, ¿eh? Ya casi está medio muerto Vale, atentos Abajo Arriba Casi me choco con el de arriba Por cierto No me queda mucho ya, ¿eh? Más, si tenemos suerte Me lo cargo ya Perfectísimo Este ha sido muy fácil, ¿eh? Daño salvadísimo Por cierto No me queda nada De vida De vida, no De armas Me llevo diamantes Diez Doce diamantes, ¿eh? Doce diamantoces Chavales Vale, por aquí pasó este Voy a saludar El que me dice El pescadito Y dice Para hacer ruido Y voy con cuidado De no romper el cubo Vale Parece que se va a caber Por todo, ¿eh? Esta vez no estoy rompiendo El cubo Por si llego a su falso Que no me mate Ostras, tú Como disparo, ¿eh? Ahora Parezco visto La mejora de daño Está muy bien Pero ya sabes Lo que nos lleva Y es disparar Como el cubo Vale, repillamos Los toladitos Abramos esto Y evidentemente No voy a cambiar Mi arma por esto Vale, tenemos diamantes Pero me interesa más Vida extra Chicos, la vida extra Me puede venir genial En puntos como este Me puede venir muy bien Vale Y si me sale Alguna habilidad Medio buena Me salva la vida Vale Espérate Perfecto Creo que ahora toca La serpiente Así que Cuanto más vida yo Muchísimo mejor Para nosotros Qué lástima Porque se nota Que desperdicio Me aparas ahora, ¿eh? Que no tengo No tengo la vida Vale, vamos a trope Vale, cuidado Este sí que vamos a guardar Un poquito de vida Vamos a trope Vale, ahí sí que no puedo hacer Yo nada, ¿eh? Aquí una espadita No vendría genial Pero ahora mismo Como el que tira un tiro Engranada Detrás Eso nos ha salvado La vida, ¿eh? Los conejitos La verdad Es que parece que trolean Más que otra cosa Oh, gracias Se agradece Vale Habilidad por ahí Vamos a por la habilidad Si nos sale una buena habilidad Nos puede salvar la vida Así que no desperdicemos nada Aquí va con el señor ganso Vale, esquiva, esquiva Aquí te esquiva Aquí va con el ganso Otra metralleta De estas Increíble Alguna vida a comer Espérate un segundito Aprovechemos los golpes Que le voy a dar Para conseguir vida extra Vamos rápido Más Mágico Pues nada Vale, tranquilos Perfecto No me ha dado No me ha dado, hermano Aquí la hitbox Estaba yo ahí medio cubriéndome Y ahora me dice que me ha dado Increíble Gracias por morirte Ay, qué rabia me da Bueno, vamos a hallar nuestra pistola Porque no me quedan balas Vamos a pillar habilidad Te deja algo viajoso Hace daño aleatorios Enemigos cuando se acercan Me la voy a quedar, eh Me la voy a quedar ¿Me la quedo? Me la quedo Me daño aleatorio, eh Que eso puede ser cualquier cosa Pero bueno Uff Estoy Eh Jodido, eh De momento Vale, cuidado ahí Que no, eh Que no, que no Me mata, me mata, me mata Tenemos que cruzar Se dañó aleatorio, eh Cuidado Cuidado, eh Ah, que estos son como minas Genial Vale No sé ni cómo ha dado Pero me ha dado Aguanta, aguanta ahí Aguanta ahí, aguanta ahí Que me ha dado ¿Vas a dar tú también? Venga, dame algo bueno Anda Una katana Bueno, mejor katana Que nada, ¿no? No destruye la katana Eso, ni siquiera Eh Me siento un poquito A veces estafado Y lo digo bien en serio Chicos No me preguntéis por qué Pero me siento muy estafado Ahora Porque encima me toca La katana Que podría ser un hacha El hacha sí que podría estar Rotísima, eh Por cierto Oh, que buena suerte Que me han quitado Este de en medio Iba muy bien, eh Iba muy, pero que muy bien Pero ahora mismo Creo que me toca Post final Wow Que estrozo Que estrozo, por favor Ahora creo que me toca Post final Si o si Ah, pues no Todavía tenemos suerte Y podemos aguantar Un poquito más, ¿vale? Vale Suerte hemos tenido ahí Volvemos con el arma tocha Vamos a pasar por tienda A ver si hay alguna habilidad buena Por favor Que podamos comprar Porque la llevamos bastante Y tenemos armadura Elfica Me la voy a llevar Mientras le voy a desmontar El chiringuito Porque siempre me ponen Cosas caras Y tendríamos que ir A por arma ahora, eh Creo yo Porque doraditos En verdad Mira, justamente A por único que me voy a ir Justamente es el que sale doradito Tengo escudo ahí, ¿vale? El arma El alma Armadura elfica Me ha dado un escudo Que no sé cuánto se regenerará Ni cuánto durará Pero bueno Voy a intentar dejarme El arma buena Para ahora al final, ¿vale? Vale, aguantamos Vale, perfecto Vamos Increíble Estáis parando Otra vez De las cositas Este juego No es justo Vale Cuidado ahí Le acabo de salvar La vida ahora mismo A mi compa El ascolote Estoy complicado Chicos Estoy complicadísimo Esto Come Vale Buena Por lo menos Buena No se lo voy a negar Buena Tenemos que recoger La miel de ahí arriba Pistolita No Voy a pillar la miel Que esto lo viene bien Y vamos allá Contra La serpiente Chicos Contra Socket Snake Oye Y estos calcetines son nuevos Creo que son nuevos Socket Snake Me encanta Chavales Vale Aquí me vendría muy bien Una espada Pero bueno Me sé más o menos Los combos Vale Vamos a hacer tope Tengo bajado ya La mitad de la vida Más o menos A los totales Vale Tranquilos Bien Si me pego Me parece bien Porque le hace daño Vale Rápido La cola Si que no la quiero La cola Es lo peor Vale Vale Uf No me ha querido Tocar Porque no ha querido Vale Vamos rápido Estoy tirando con todo Chicos Estoy tirando con todo Uf 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 Vale Conseguidísimo Vámonos Para los actuales Uf Chicos A tope A tope Estamos salvando Del día ¿Nos podemos curar? Y mira Ahí tenemos Ah Siempre botón escudo Vamos a ver Que nos dice Desde el otro día De llenar cubos Esta vez estoy llegando A la parte otra vez Del pescado Como me toque Enfrentarme al pescado Porque si no me deje pasar Me voy a enfadar Madre mía Chicos Soy medio pisco Y falando ahora mismo Con duales Tengo claro Que aunque me pongan La mejora de daño Las duales Son horribles Uf Las setitas Chicos Que no disparan Ni una recta Si a de por si No disparan recta Las duales Imaginaos ahora Vale Ábreme esto Perfecto No esperaba Menos habilidad Por supuesto Chicos Habilidad Por supuesto Y Vale Vámonos Vale Tranquilos Que no hay Disparan Ni un tiro recto Chicos Vale He perdido eso Vamos a ver Que habilidad nos sale Más inmunidad Tampas de pinchos Creo que voy a hacer Reroll Voy a rebarajar Vale No es El del móvil Tu habilidad De recarga Aquí hice más rápido No Este casco Inmunidad De las explosiones Y ahora vamos contra Puff Hay algo de explote No verdad Puff Estamos jodidos Pues claro Inmunidad De las explosiones Vamos a quedarnos Con recargas más rápido Si o si Sé que no es lo mejor Pero al menos recarga Dicho esto Vamos a ir a incógnita Porque no tenemos otra cosa A lo que no sabemos A lo desconocido Como lo quieras llamar El flamenco El flamenco Y el alte Este que nos embestió ¿Os acordáis? Que se le iba la cabeza Y embestía Porque si Oh Oh Qué buena No No, 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 no El cocodrilo no es Uf Casi, eh Por cierto Uf Al límite Falta El Me toqué a mí El flamenco Que nos dispara Desde lejos Vale Bien Una bebida extra, eh Paso eso Y vamos a por La vida La vida es que es lo mejor Aguanta más vida Tengamos aquí Va a ser mucho mejor No me lo puedo creer No he visto eso, eh Necesitamos comer Vale Perfecto Vamos a estar cubiertos Un ratito No me acuerdo de los sapos, eh Vámonos Cuidado aquí Los sapitos Los sapitos Fuera los sapitos Lo malo de no disparar Es que Claro Los sapos En cuanto saltan Hacen un daño Que te cagas, eh Míralo Vale De cerca podemos reventar A cualquiera Eso lo digo yo Pero los sapos Son el problema, eh Aquí el problema Son auténticamente Los sapos Vale Vamos a pillar esto Tenemos una vida extra Así que no nos podemos quejar Vale Necesitamos armas Ya Porque no tenemos nada Va muy bien de puntos, eh Esto parece que no Pero es una run Muy buena No, y este Y este Y este Espérate La tortuga La tortuga ninja Retrasada Ya me acuerdo de ella Cuidado, cuidado No me he quedado en nada, eh No me he quedado en nada Ni de nada Vale, perfecto Ven aquí, guapetón Voy a recargar esto Un segundo Perfecto Vámonos Eres peor que yo Disparando, eh Te voy a dar la vuelta Si no te importa Así queda más humillante Matarte Buah La que me acaba de liberar ahí, eh La tortuga riñada Retrasada Vale Me he cargado una Me he quedado otra Cuidado ahí Estaba pendiente la tortuga, eh Lo que pasa es que, claro Buah Esto de jugar de cerca Me viene bien, eh Vámonos Rápido ¿Cómo ha sido? Qué vergüenza, chicos No, en serio Me han dado esto Tenemos que ir a por otro arma Vamos muy bien de vidas, eh De habilidad, no tanto De mejoras de estabilidad Pero bueno El chapito fuera Uf Ese no lo he visto venir No, no, no Cuidado ahí Cuidado con el otro, eh Hemos tenido suerte Que me estoy moviendo siempre Estoy constante de movimiento Pero no siempre voy a tener Esa suerte No puedo dispararle, chicos Es horrible disparar así, eh Vale Gracias Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Madre mía, madre mía Cómo esquivo, eh Me va a reventar, eh Me va a reventar aquí Me revienta Uf El alce El alce, el alce El alce Cuídate del alce Vamos por ahí está ¿Qué es la preocupante? Este nos enviste y ya está ¿Y una vez? Se le va la cabeza Cuidado con ese, eh Con ese disparo es malísimo Uf Vale, come Perfecto Cuidado ahí Uf, uf, uf Esos disparan malísimos Por Dios Y la cuestión es que no es Por que sea por mi culpa Vamos por ahí Cuidado ahí, cuidado Que se vuelve Se vuelve inmune Y se le va la cabeza ¿Más? Dime que no, por favor Menos mal, eh Porque aquí sí ha durado la cosa Eh, doraditos Tengo para ir a la tienda Voy a pasar por la tienda Armas no me interesan Ahora mismo La mejora de daño Eh, ni siquiera he hecho nada Chavales Simplemente he pasado Pero bueno Quería la mejora de daño Así que Tampoco me puedo quejar Vale, creo que veo diamantes Pero diamantes Hoy no es el día De los diamantes, eh Hoy creo que va a ser El día de De las armas, hermano Hoy es el día De las armas Sí o sí Creo que me falta muy poco Para llegar a daño en final Si no es esta Le queda poquísimo Me gustaría ir con una buena arma Y si puede ser con vida Ojalá, eh Pero no se puede despedir tanto Es daño en final ahora, eh Vale, buena Oh, que mira de suerte Espérate Vale, cuidado Detrás Uf, no me ha dado, eh Ahí, ahí No puede ser Vámonos Alguna me voy a comer Aquí me la voy a comer Todas Lo estoy viendo venir, eh Atentos Son muchos, son muchos Chicos Son muchas polas aquí, eh Uf Me he quedado libre Y no sé ni cómo Pero aún muy mal de vida No puedo engañar, eh Eh, no Me quedo con esta Es que voy a morir Chicos Aquí Es la última vez Vamos a ver qué ocurre Con el pescador, eh Dice Estoy tan tecabreado Ahora mismo Tenías que venir a Disturbar mi paz ¿Verdad? Destruiste mi cubo Y ahora Te voy a destruir a ti ¡No lo hice! Al ataque ¿Qué dices? Es mentira No lo he hecho No lo he hecho No lo he hecho Hermano ¿Vale? Vámonos Que sepáis que me acabo De sentir súper ofendido, eh No me puedo decir Que he destruido algo Cuando no lo he destruido ¿Vale? Porque esto sí que me parece mal No puede ser No puedo, eh Menos mal que todavía Me queda alguna vida ¿Vale? ¿Vale? En medio siempre, eh Chicos Por lo que veo Con ese ataque En medio Vale Tranquilos Tranquilo Tranquilo, chicos Tranquilo Come Menos mal, ¿vale? Vamos aumentando Un poquito de poco La vida, eh Vale Esto sí que era imposible Para, eh Vale No Es imposible No puedo No puedo, chicos Contra este boss Todavía no tengo La habilidad suficiente ¡Ah! Qué pena Qué pena He estado muy bien, eh Qué pena No digo, no digo En serio Qué pena He estado muy bien ¿Qué tenemos por aquí? Brody ¿Qué tenemos por aquí? Alas, aumenta tu velocidad en uno Vale, se hacen más grandes con el tiempo Y tu vida es de dos Y bloquea cualquier cura que puedas recibir Pero recupera la salud Al entrar en una mitad Eso es una basura Eso es una basura Pero basura Y aquí tenemos ¡Ostras! Tú, ojalá ¿Esto qué es, hermano? Dice Turboscopeta Dispara la cadena Pistola de rayos Algo va a morir Bueno, y esta Y esta Acá gorda Uf Uf No tengo para estas cosas Pero tendré que ahorrar, chicos En el próximo episodio Así que, bueno Lo dejo por aquí en el día de hoy Que ha sido un episodio bastante largo Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en la próxima, cracks Chau, chau